En la sección de fotografía, los nominados para el trofeo Miramar son Clara Yamazares, Miedo, Laura Thomas, Nathalie Shore y Germán Teray. Tenemos dos premiados también. La otra premiada de la sección de fotografía es de Israel y se llama Nathalie Shore. Ella es una fotógrafa que ha estudiado historia del arte en la Universidad de Tel Aviv. Sus fotografías son instantáneas de la realidad. Me gusta captar momentos de los titanes. La fotógrafa prefiere esconderse en detrás de la cámara para sorprender lo que ocurre sin más la realidad, sin modificarlo. Ella ha expuesto en Israel y en Portugal y planea dedicarse a tiempo completo de la tabla fotografía. Algunas de sus palabras son Por un lado, todavía me siento abretes como una niña, porque tengo casi 27 años. Me tengo que algunas de mis fotos provienen de un pasado muy ingenuo. Por otra parte, estoy muy conectada con la gravedad de las personas mayores, porque me parece muy real. Hay una vida entera detrás de ellos. Así que las experiencias sobre el dolor, la alegría, la pérdida, se reflejan en sus miradas. Algo se puede ver en cada ruta, en cada expresión, y este hecho que toca mi corazón de una manera que no puedo describir es extraordinario. Estos dos extremos se supone que no están relacionados, pero no están. Desafortunadamente, ella tampoco ha podido estar en España aquí, porque Miguel Carán se logra al cogerar el premio.